Bueno, todavía no se habilitó la temporada de verano en la ciudad de Santa Fe. Está previsto que se haga el próximo 15 de noviembre, pero ya muchas personas se están acercando a los distintos espacios públicos que tiene nuestra localidad para disfrutar del solcito y relajarse un poco, aprovechando también las altas temperaturas. Pero yo me pregunto, aquellos bañistas que por ejemplo van a la costanera, ¿están cuidados? A esto se lo vamos a consultar a Marcelo Abra, Marcelo Abrondino, muy cómodo, muy relajado. ¿Te pusiste protector solar, Marcelo? Te saludamos nuevamente, buenas tardes. Lucho, me sorprendí trabajando. Sí, me imagino, tapado de laburo hoy, Marcelo. Estábamos aprovechando la sombrita. Sí, sí, bueno, vinimos a comprobar y a ratificar la presencia de los bañistas, de los guardavidas, ya a partir de hoy. Ya te voy a decir los lugares donde hay bañistas para tranquilidad de la gente. Bañeros, hay. Lo que no hay tanto son bañistas, justamente, Lucho. Bien. Es que, viste, la gente está tomando cada vez más conciencia sobre las consecuencias de exponerse al sol en horarios inapropiados. Indudablemente que tenemos cada vez más claro este tema, lo que significa el cáncer de piel, el envejecimiento prematuro, hasta incluso las quemaduras solares, ¿no? Pero bueno, estamos aquí en la playa este para hablar precisamente. Ahí están los muchachos en el mangrullo o atalaya, como se conoce ese lugar, desde donde los muchachos tienen una observación panorámica importante de toda la playa, del sector de baño. Bueno, ¿cómo te llamás? ¿Cómo andás? José, hola, ¿cómo andás? José, ¿qué tal? José, ¿qué te parece? A partir de hoy, bañistas, bañeros, perdón, guardavidas. La verdad que un espectáculo muy bueno para la seguridad de la gente. Justo te estaba comentando fuera de cámara que tenemos acá una loya, que es donde se guardan las tablas de sub, loya Santa Fe sub. Y bueno, y para nosotros también, y los chicos que vienen a andar acá todas las tardes, todos los días, es una seguridad también para nosotros. Nos da tranquilidad que estén los bañeros para cuidar de la gente, ¿no? Bueno, primero el tema de la calidad del agua, ¿no? Que en su momento lo comentamos, Lucho, ¿no? El agua apta para el baño, para sumergirse. Aquí en la playa este y en muchos otros lugares que ya vamos a dar cuenta, porque esto es fundamental, ¿no? Poder ingresar al agua en un momento en los que no hay tanta agua en las lagunas. Sí, buena calidad, viste que el calor te da para despegarte un chapuzón, y la verdad que está muy bueno, hay que tener cuidado nomás por ahí, estar atento cuando nos vayan. Se pone lindo aquí el balneario. Y los sábados es el día que más se llena. Se llena, la verdad que es muy bueno. A partir de hoy, entonces, con la posibilidad de ingresar al agua. Sí, exactamente. Bueno, buenísimo. Bárbaro, entonces. Sí, sí, lo vamos a tener en cuenta. La temporada oficial comienza el 15 de noviembre, habitualmente, todos los años, en coincidencia con el día de las fundaciones. Este año la municipalidad, tengo entendido, que tiene previsto quizás anticiparse un poco al comienzo, a la inauguración de la temporada, pero bueno, lo cierto es que a partir de hoy, primero de noviembre, ya hay guardavidas aquí, también en el balneario El Espigón 1, me decía Sergio Berardi, del sindicato de guardavidas, en el Parque del Sur, donde incluso ya ha sido llenado el piletón y están funcionando a full los chorros, Parque Garay, y también una guardia mínima, ¿sabés dónde, Lucho? En el Parque del Sur, en el lago del Parque del Sur, donde en estos días hay un evento de canotaje. Allí también hay una guardia mínima de guardavidas, los muchachos que, bueno, se han capacitado, que todos los años se encargan entonces de este trabajo tan importante que es el de velar por la seguridad de quienes se sumergen en el agua. Así que, bueno, a partir de hoy, primero de noviembre, entonces, como un anticipo de la temporada, aquí en Playa Este y en otros lugares de la ciudad hay guardavidas para tranquilidad de la gente. Bueno, qué bueno que ya contemos con estos profesionales que, al fin y al cabo, lo que hacen es cuidarnos, que es algo tan importante. Y, evidentemente, también está muy lindo el clima. Ahí, Marcelo, para descansar, relajarse. Veo ahí al muchacho tonificado clavándose una birrita a esta hora. Calurosa jornada, ¿no? La verdad que no envidio al flaco acá, ¿eh? La posibilidad de tener una cervecita. Nosotros dentro de un rato ya estamos liberados, así que vamos a hacer lo mismo. Y estaría bueno. No con este físico, no con este físico, pero bueno. Se hace lo que se puede, Marce. Se hace lo que se puede, Marce. Pero bueno, gracias, Marce, que disfrutes ahí. Muy amable. Y la sana. Chao, Lucho. Hasta luego. Buen fin de semana, hasta el lunes. Adiós.